Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar cómo podéis borrar los filtros de Instagram que ya no queráis utilizar por la razón que sea, de una manera sencilla y vais a ver que es súper sencillo y rápido. Lo primero que tendréis que hacer es suscribiros al canal si no lo estáis, es la primera vez que pasas por mi canal, suscríbete, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo vídeo y así no te perdrás ningún vídeo de los que vayas subiendo. Dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Lo primero que tendremos que hacer es ir evidentemente a nuestra cuenta de Instagram, vamos a ir a la opción de cámara y ahí en cámara vamos a buscar el filtro que queramos borrar en concreto. En mi caso, por ejemplo, voy a seleccionar este filtro de aquí y lo que vamos a hacer es hacer clic donde pone el nombre del filtro en la parte de abajo y en la opción de guardado hacemos clic y como veis ya nos sale como que lo hemos desmarcado y se va el filtro. El proceso lo podemos repetir con todos los filtros que queramos y como veis ya desaparecen de nuestra galería de filtros. Como veis el proceso es súper sencillo, no hay mucha complicación y en un sencillo paso pues ya habréis borrado el filtro que ya no queréis utilizar. Bueno compañeros, esto sería todo. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran duda, cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.